Bueno, hoy lo más importante de regaltar es que es un diálogo territorial que está enmarcado en toda la regulación que se ha expedido para estos proyectos pilotos. Venimos a hablar con la comunidad, con los diferentes sectores, aquí hay representantes del gremio Palmero, del gremio de los pescadores, obviamente gente del común y la idea es poder tener un diálogo, explicar de qué se tratan estos proyectos pilotos de investigación. Desde el gobierno nacional, hay representantes del ministerio, por supuesto, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, del Ministerio del Interior y Ecopetrol, dar más detalle de qué se trata el proyecto Calé, que es el que va a realizar la empresa. Y como esto apenas está iniciando y apenas viene el proceso del iniciamiento ambiental, la idea es poder también abrir transparentemente ese diálogo con la comunidad de Puerto Wilches para que puedan expresarse, para que hagan las preguntas correspondientes y dar toda la mayor información que se pueda dar en este momento.